23 minutos de grabación tenemos, ok, papi mire, 23 minutos, así ya es más fácil mostrarles que chimba sería vivir acá, si ok estoy grabando otro no igual estoy así volteada vente pavo, parece que en este vídeo no se ve pavito este man, pavo, pavo papi venga, no es eso pavo, ya se escapó estoy, estoy, estoy vente por ahí, vente por ahí pavito se fue esco mi padre uno, dos, uno, dos esto ya lo puedes, ya lo puedo grabar 23 minutos Una laguna Pero verde Entonces, ¿dónde? Allá se ve Toca como ninja Porque es que acá en el video No se ve Si se ven, pero Pero toca de cerca Ve así malcito Allá hay uno Y allá hay otro Y me voy Están cayendo gotas al celu Lo estoy grabando ¿Usted sabía? Uy, paz Que digo pa'l agua Estaría chimba pa' nadar No, pero está más pequeña Ah, yo sí dije No, ya va a caer el aguacero Es casi lloviendo Están dos machinos No, papi, por ti Que vamos a robar Venga pa' acá Porque acá no tenemos conexión Papi 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 Venga, venga Venga, venga Pari Que vamos a robar Papi Venga Y yo Papi Voy a grabar por ahí Diez minutos Tengo 23 Mire pa' Vean las vistas Cómo se graba Ajá 4K, papu Uy 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 Casi me parto la columna Uy, mi columna me duele Sí, cuadro Vamos a estar pendientes No No me doy cuenta Uy, vea Esa tan chimba Esa cosita Qué retrasado Vamos a investigar La casita Digo, la casita ¿Esa? No, la que estaba por allá ¿Cuál? Pues la grande Y vamos rápido ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos Está cayéndose el agua ¿No? Vamos para allá La cosa grande ¿No? ¿A la iglesia? No ¿Dónde estábamos? Esa casa Esa cosa que pareció una casa Esa cosa que pareció una casa Pero un video Pero un video se ve Uno cuarenta y cuatro P Esto acá se ve cuatro K Y un video se ve uno Cuarenta y cuatro P Creo Mi calidad máxima en los videos Es siete Veinte P Buena calidad esa En el tele La última que se puede Es cuatro K Pero es cuando No haya tanta conexión ¿Eso qué es? Esto es lo que yo quería mostrarle a Dios Man, eso es guayaba, ¿verdad? Bien ¿Qué retrasa? Es que es un colombiano Y acá Y acá se llama guayaza Mamá ¿Qué? Dolor de espalda ¿Te duele harta? Claro, es que como Quítate Ahora ya no tanto De pronto Cuando lleguemos a casa Y carguen mi celular Bueno, el mío, ¿no? De mi padre De pronto grabé ¿Cómo se llama esto? Yo no sé ¿Y el que me perdió? Ibagué hold ¿Y el? Ibagué hold No, pues creo que en inglés De diez, de diez, ¿no? El mío es mejor Ibagué hold Mi internet Digo Es que internet Aquí Chicas y chicos ¿Quieren ver un niño Como que haya un lago? Este man Ni salgo Oh, qué camino más lindo este ¿No salen un aligator? No ¿A qué hora hay aligatores? Pues si sale uno Valimos ver Porque a veces esos manes salen En sólido A veces se quedan acá En el pastico Ahí está el Juanca El Eminem Grabamos la iglesia Grabamos la iglesia No, papi Es como para la house Listo Terminé el video Para ver eso Voltea la cámara Este Toma una foto Termina el video Voltea la cámara No, güey No se ve Este man es el youtuber Más friki Que hay ¿Qué? Está tomando fotos ¿No se puede volver? ¿Qué es? Yo qué sé Terminémoslo, ¿no? No, no Yo voy a seguir haciendo el tour ¿Ok? Vamos a mostrarles eso de allá Nunca hago bien en mi vida Siempre la cago Esto es para colgarse Y ahorcarse No, no No, no, no Eso es para colgarse No, no, no No, no No, no No, no No, no Porque eso Y esa cosa tan larga No piensen mal Ojalá no piensen mal Uy, por si Es que es una bajotota Este es el comienzo Acá es donde yo me senté Y grabé lo de Bowmaster Es que nunca subí Bueno, grabé Pero no subí Eso sí lo voy a subir Cuando esté en mi casa Porque acá no hay internet Y para entrar a YouTube Dame selva Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto Sí, pero si tuviera muchas vallas Porque hay el valor Papi, pero se me va el celu Pero vosotros mistakenabas No me entiendo No me entiendo ¿La qué? ¿La chupacabras? ¿Qué? Planticas 4K, papu 4K Bueno, esto sí se ve en 4K Este se va Se ve por ahí un 240p No papi, este celular va a tener 5 de carga Esto Voy a escalar esto Una abalacha de piedras